Música Contenido 2.2 representación de fracciones En el canal de Prof. Gerard Saludes a los chicos y a las chicas del tercer grado Y vamos a empezar Aparecen dos casos por ahí Literal A y literal B La pregunta que nos hace es la siguiente ¿Cuántas veces cabe un quinto metro en tres quintos metros? ¿Cuántas veces cabe un tercio litro en dos tercios de litro? Muy bien Tenemos acá el metro y lo hemos dividido en cinco partes iguales Pero la pregunta es ¿Cuántas veces cabe un quinto metro en tres quintos? ¿Ya? Y luego este se ha dividido en tres partes iguales Y dice ¿Cuántas veces cabe un tercio litro en dos tercios de litro? Acá tenemos los dos tercios de litro y acá es un tercio por cada parte ¿Contestamos? Ok En este caso sería Un quinto, dos quintos, tres quintos de metro Es decir, tres veces un quinto metro es tres quintos Para el caso de literal B Dos veces un tercio de litro es dos tercios litros Entonces, ¿Cuántas veces cabe un quinto en tres quintos? Cabe tres veces ¿Y cuántas veces cabe un tercio en dos tercios? Cabe dos veces Entonces, veamos estos casos nuevamente más detallados Si hay tres veces un quinto, como lo hemos visto acá Tres veces un quinto metro se forman tres quintos metros Mira Tres quintos metros Si hay dos veces un tercio litro Entonces se forman dos tercios litros En otras palabras, en tres quintos metros caben tres veces un quinto Y en dos tercios litro caben dos veces un tercio ¿Estamos? Ok, vamos entonces a explicarlo con estos ejercicios Este contenido Veamos en este caso Escribe cuántas veces cabe un cuarto metro en tres cuartos metros Un octavo litro en siete octavos litros Fíjate El metro se ha dividido en cuatro partes iguales Es decir, cada parte representa un cuarto de metro Pero nos dice un cuarto metro Cuántas veces cabe un cuarto metro en tres cuartos Fíjate, cabe uno, dos y tres veces En el caso de acá un octavo litro en siete octavos Vemos entonces que cabe uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces Entonces acá sería tres y acá sería siete Para el caso C, un noveno metro en ocho noveno metros cabe ocho veces Y un sexto litro en cinco sextos litros cabe prácticamente cinco veces Acá está la clave en el numerador Mira, un cuarto metro en tres cuartos cabe tres Un octavo litro en siete octavos cabe siete Un noveno en ocho novenos cabe ocho Y un sexto en cinco sextos cabe cinco veces Vamos entonces a escribir la fracción que se forma Tres veces un quinto prácticamente sería tres quintos metro, ¿verdad? Cuatro veces un séptimo metro sería cuatro séptimos metros Dos veces un séptimo de litro sería dos séptimos litros Siete veces un décimo litro sería siete décimos litros Mira, este sería el numerador y el denominador se mantiene Este sería el numerador y el denominador se mantiene Este sería el numerador y el denominador se mantiene Y este sería el numerador y el denominador se mantiene Aquí está prácticamente todo lo que hemos aprendido este día en este contenido Practícalo y sigue aprendiendo con nosotros Saludos de parte de tu servidor ProfGeral